La farmacia Alcalá, situada en los aledaños del mercado Ingeniero Torroja, ha recibido esta mañana el reconocimiento del Ayuntamiento como establecimiento con solera. Se trata de uno de los negocios distinguidos en el marco del Carnaval 2021, que no pudo ver instalada su placa por motivo de la pandemia. La farmacia está gestionada por José Luis Alcalá, nieto del propietario que adquirió el negocio en 1942. Sin embargo, la antigüedad de este establecimiento se remonta a 1890, cuando el archivo municipal deja constancia de la existencia de un local de pócimas y remedios en esa misma ubicación. La evolución de la industria farmacéutica ha hecho que ese negocio Primigenio evolucione hasta nuestros días. Al principio de pertenencia a mi familia eran casi pócimas y remedios, antes lo comentaba que yo recuerdo los sacos de Palodú, que era el regaliz, llegaba aquí en sacos, o sea que no era como ahora que todo viene en cajita. Hay que explicar, tendrás que explicar que el regaliz es un remedio que se utiliza para muchas patologías, una de ellas es una protección digestiva, protección gástrica. Darle la enhorabuena a la familia, es una farmacia que no debería de cambiar nunca, así que ese llamamiento no la cambie porque es una auténtica maravilla de farmacia. La farmacia, gestionada ahora por la cuarta generación de la familia Alcalá, mantiene la estética y el ambiente de las viejas boticas como una seña de identidad de un establecimiento que ya luce orgulloso el reconocimiento a su soledad.